Pues no les oculto, a nadie le ha agradado el dulce, me hubiera gustado mucho menos que la encuesta dijera justo lo contrario. Por lo tanto, bienvenida sea la encuesta. Ahora bien, sobre esta digo lo que he dicho toda la vida sobre todas las encuestas. Las encuestas son fotos fijas de un momento determinado, desconozco cuando se ha hecho el trabajo de campo. Pero el hecho cierto, que no se puede ocultar, es que las últimas seis u ocho encuestas que se han hecho en Valladolid marcan la misma tendencia. El Partido Popular sube y el Partido Socialista baja. Yo el otro día, ayer mismo, adelantaba, no conocía esta encuesta, pero sí conozco otras, que nuestra previsión es tener los mejores resultados que ha tenido nunca el Partido Popular en Valladolid y posiblemente el PSOE los peores resultados que haya tenido nunca. Nosotros seguimos presentando proyectos y ellos siguen difamando, haciendo ruedas de prensa ruines, descalificando a los familiares de los miembros del ayuntamiento, del equipo de gobierno, en esa tarea que ya iniciaron hace cuatro años y parece que no aprendieron. En aquel caso, se atacaba al hijo del alcalde, a la hermana del alcalde o al pariente de no sé qué y no sé cuál. Allí tuvieron su justa compensación electoral. Que sigan por ese camino, que sigan por ese camino, además en un sistema, en una difamación tan ruina. Las licencias de urbanismo se dan al promotor. No se pregunta quién es el arquitecto, quién es el aparejador, quién es el ingeniero eléctrico que ha hecho la obra, quién es el carpintero que pone las cuentas, el cristalero que pone los cristales, porque por esa regla de tres, cualquier oficio que intervenga en un edificio no podrá pedir una licencia si tiene un pariente en la casa. Ya está bien. Les digo algo que he anunciado ya, que va a ser la última vez que lo digo. Decía el presidente Obama en la campaña electoral que las familias de los políticos no deben ser caza de coto o coto de caza en las campañas electorales. Es la última vez que lo digo y lo refrendo con unos versos de Cervantes. Decía el ilustre vecino de Valladolid, Recuerda que es desatino, siendo de vidrio el tejado, tomar piedras en la mano para arrojar al vecino. Algunos tienen los tejados muy frágiles y algunos tenemos los almacenes llenos de piedras.